¡Ven, ven, ven! Bueno... Gritan... Hacéis los debates solamente con gente del PP, no lo entiendo. No, pero puedes hablar tú, cuéntame, ¿qué te parece esto? Esto, que a mí me parece que hacéis los debates con opiniones, con las mismas opiniones siempre. Pero esos son debates normales, yo le pregunto por... Debates normales, siempre hay una opinión y otra. Vale, y sobre la Asamblea Sol, lo que está ocurriendo aquí, ¿qué le parece? Es como que chupáis la polla entre vosotros todo el rato. Pero sobre la Asamblea, ¿qué es lo que te estoy preguntando? Genial, genial.